Para hacer un tronador de origami, dobla por la mitad un pedazo de papel a lo largo para crear un doblez horizontal y desdóblalo. Luego, dóblalo por la mitad a lo ancho para crear un doblez vertical y desdóblalo. Después, dobla cada esquina del papel hacia adentro, de modo que los bordes queden alineados con el doblez horizontal. Ahora, dobla el papel por la mitad sobre la línea horizontal. Cuando hayas terminado estos pasos, dobla hacia abajo la esquina izquierda y la derecha para crear un diamante. Por último, dale la vuelta al papel y dóblalo por la mitad sobre el doblez vertical para crear el tronador.